¡Qué valiosos son los momentos en el cine! Acabo de llegar de la premiere de Doctor Strange en el multiverso de la locura por estas ojeras aquí en Bogotá. Ya en un próximo vídeo les voy a mostrar cómo lo que fue la experiencia de este momento porque tuve la oportunidad también de entrevistar a varios artistas y siempre que veo una premiere ustedes me preguntan ¿Qué te pareció? Y bueno, este momento lo metaba, aquí cero spoilers y seré muy, muy breve. Nos introducen por una historia con elementos estéticos de terror, lo que genera felicidad de que Sam Raimi haya tomado liderazgo para dirigirla porque tiene toda su esencia, explora el impacto emocional del dolor, la ausencia, los cargos de conciencia y cómo los personajes intentan buscar la fuerza para sobrevivir sin tener en cuenta lo que hicieron y quiénes son. Es la entrega más oscura del MC yo hasta el momento, la rareza, la tontería, lo extraño, el humor y sí, el horror de los cómics está todo, todo, todo aquí. Es una de las películas más ambiciosas, ciertamente más aterradoras hasta la fecha. Y claro, bueno, solía ser que las películas anteriormente de superhéroes en particular trataban de salvar la Tierra entonces se trataba de salvar el universo, ahora se trata de salvar los universos. Eso quiere decir que hay una fatiga apocalíptica y lo que más me gustó fue ver a Elizabeth Olsen con todo su potencial como actriz. Eso me emocionó un montón. Yo les dije en mis impresiones de la serie de WandaVision que quería verla con sus poderes llegando a ser la amenaza más fuerte porque Wanda puede cambiar la realidad a su antojo, cómo tener la habilidad de crear realidades en pernas y verla tan maquiavélica y desequilibrada, ¡Uff! Me encantó. Así que si no se han visto la serie es un buen momento para que lo hagan porque realmente influyó en esta cuarta fase al igual que la serie animada de What Are You. Y bueno, es una película que puede considerarse el punto de inflexión en lo que es esencial ver las series de Disney Plus para poder comprender la película y es que Wanda es un personaje en los cómics que ha sido un objeto de deseo para que le roben sus poderes o usarla para crear caos catastróficos y aquí supieron aprovechar al máximo este personaje. La película no nos responde el montón de incógnitas que nos dejó Spider-Man No Way Home, que es lo que pensaban. Es la segunda parte de lo que vimos en 2016. Es un poco ruidosa y por momentos desordenada, pero nunca deja de ser entretenida, que es lo que nos gusta. Es un espectáculo para ver, pero parece ser a ver por momentos que aportan algo nuevo a los superhéroes y sobrecargado, apresurado con contenido que pierde un poco en el desarrollo del personaje. Y a la pregunta, ¿mejor película o secuela de Marvel? No, quizás para muchos no sea como la memoria más fuerte, pero sí es muy importante. Consigue lo que querían muchos fans y premia lo que la franquicia ha ido montando. Entonces eso es muy, 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 muy importante y quisiera decirles tantas cosas, pero es que tienen que vivir esta experiencia en los cines. Yo quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué es lo que más esperan de la película? Y si ya tuvieron la oportunidad de verla, quiero leerlos. Yo no iba con las expectativas tan altas y yo creo que eso es lo mejor para uno dejarse llevar, con decirles que ni siquiera ahora veo los trailers para llegar y emocionarme aún más. Y salí contenta y debo decirles que la mayoría de las personas con las que estuve ahí en la premiere se emocionaron. Uno que hago... Hay dos escenas post-crédito. La primera, ¡guau! ¡Guau! Y la segunda, ¡guau! No impacta, no suma y resta. Pero bueno, hasta aquí como esta primera emoción de lo que me pareció la película. Y ya, más adelante ya van a poder ver el video de la premiere. Ya les compartí lo que fue la premiere mundial. Les voy a compartir la experiencia que tuvimos aquí en Bogotá. Las entrevistas y demás se vienen mucho, mucho contenido. Así que súper pendientes a estar ahí conectados con el canal, a suscribirse a lo que no lo han hecho. Y bueno, nos vemos en las redes sociales y un besote y un abrazote para todos. ¡Chao, chao!